Lucha contra el obsceno ventajismo y por condiciones electorales equitativas en la ruta democrática que transitamos por convicción para escoger libremente y en condiciones de igualdad a nuestros gobernantes, enfrentamos, denunciamos y derrotaremos los abusos que empañan los procesos electorales. Y doce, doce, un juramento ante toda Venezuela. Si se precipitara un nuevo proceso electoral presidencial, los aquí presentes garantizamos que por la vía del consenso presentaremos un candidato unitario para encabezar un gobierno de unidad nacional. Este no es el momento de las diferencias. Esas diferencias que siempre se ven pequeñas si se las compara con la Venezuela que queremos. Este no es el momento de las diferencias. Este es el momento de la unidad. La mesa de la unidad democrática convoca a todo el pueblo venezolano a recordar el 23 de enero de 1958 soñando con una Venezuela nueva y luchando unidos por hacer la realidad. ¡Viva la unidad nacional! ¡Viva la soberanía de Venezuela! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva el pueblo venezolano!